Alguien dijo falafel, hoy te traigo esta propuesta vegana que hice con los productos de Hiperatly en la sucursal Lerma 927 Vas a remojar 500 gramos de garbanzos durante una noche y los vamos a procesar bien, si van en crudos y queda así Agregas cebolla picada, un poco de perejil, ajo rallado, procesamos de nuevo hasta que quede una pastita Condimentamos con sal, pimienta, ají cayena, coriandros y tenés y un toque de comino Agregamos polvo para hornear, harina, un chorrito de agua y mezclamos bien Con las manos humedecidas vas a formar bolitas pequeñas, este tamaño es ideal para que se cocinen bien en la fritura Vas a dejar que tormen un buen color y reservamos Obviamente si querés podés hacerlas al horno en forma de medallones, mira que buenos que quedan por dentro Para el aderezo vamos a quemar una berenjena mediana en la hornalla y una vez que esté cocida vas a quitarle la piel quemada Si queda un poquito no hay problema, le da un buen sabor Leche vegetal, le vas a agregar aceite, sal, pimienta y vas a mixear muy despacio de abajo hacia arriba para que se forme la emulsión Agregale medio diente de ajo, un chorrito de jugo de limón, la berenjena que ya está fría y volvés a mixear Aquí tenés una lactonesa vegana de berenjenas ahumadas, súper segura para consumir Pan árabe tipo libanés, dejame en comentarios si querés que te enseñe a hacerlo Lechuga, tomate, cebolla, falafel, té aderezo que es una bomba Coronamos con perejil picado, cerramos bien Preparate para tener una explosión de sabores y especias en tu boca Animate a probar esta receta árabe, te va a encantar Recuerda que con Atlas sí que podés